Oigan, oigan, el programa de hoy está muy bueno porque vamos a hablar de los regalos que se les puede dar a las K-poppers. Oigan, 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 yo te voy a dar un regalo. ¿Qué, Ana? Mi cumpleaños, ¿eh? Para que aprendas, Fabio y Jim, que me pueden regalar. Ya se viene el cumpleaños de Ana. Algo es súper importante y es un regalo súper bonito que son las cajas mensuales. Estas se regalan... Ay, Fabio, qué tontista. Estas cajas se regalan mensualmente entre amigos familiares, etc, etc, con productos que son regularmente coreanos y puede ser desde maquillaje hasta productos faciales que, bueno, sabemos que los faciales coreanos es laonda.com. Sí, yo me lo tengo que originar, ¿no? Oigan, y también están los light fix que estos, bueno, son muy únicos porque cada grupo tiene su color, tiene su diseño. Entonces, si tú sabes, pues, tiene su grupo favorito de tu amigo, le puedes regalar el light fix de este grupo. Ay, regaló el light fix de sí. Sí, por favor, quien quiera darle... Ya viene tu cumpleaños, cariño. Ya viene su cumpleaños. Oigan, pero hay escasez de light fix. Ya atrás, ¿qué? Oigan, y se agotan bien el rango. Hay escasez de light fix ahorita. Entonces, son un gran regalo y también los discos. Sí, los álbumes. Los discos, regalar un disco siempre es muy bonito. Mili, qué rato, cuando abiertos los discos que te han dado, así... ¿Qué? Están súper cool porque, o sea, es una sorpresa muy bonita. Muy bonito porque los álbums siempre vienen como en sorpresa, de qué fotocart me saldrán, qué estampos me saldrán. Entonces, está muy bonito ese factor sorpresa de abrir. Es como una cajita sorpresa. Es una cajita sorpresa. Pero también algo que me gusta mucho, ¿a ustedes les gustan los k-dramas? Sí. Ay, me encantan. Juro dorama. Lloro mucho. Mucho romance. ¿Algo que le pueden regalar a su k-dramas? ¿Cómo se le dicen las fases los k-dramas? Se me fue. ¿K-pop? ¿Doramaniaca? ¿K-drama? Una suscripción a una plataforma de streaming que es exclusivamente de k-dramas. Oye, eso está cúmica. Y si se quieren rifar más acá con más dinero, pues pueden regalar una entrada a un concierto online. Oye, eso estaría cool, ¿eh? Uno de BTS, uno de Hype. Por ejemplo. Oye, pero uno de los regalos que más me encanta es el merchandising, porque puedes comprar gorritas, que la vela, que el vaso, o sea, todo puedes detenerte a tu grupo. Yo quiero la chamarra que dice Moa de TikTok. Oye, y también están los cafecitos así de los idols, son como los que nos hemos tomado. Ah, que nos han ganado. Que a veces te voy a ganar premios. Exacto. Que a veces tenemos el premio. Exacto, sí. Que justamente te ganaste uno. Pues le quería ganar uno a mi preciosa Milly, pues no pude. Pero no ganaste, no. No fui lo suficientemente varón. No te conviene, hija. Mi amor, no te conviene, no te conviene. Mi amor, tú eres más que un varón. Mi amor, no te conviene. Bueno, yo les quiero hablar de algo súper importante, que es uno de los mejores regalos que te puedes hacer a ti como persona, y es ir a Corea del Sur. Porque a todos nos encanta Corea del Sur por su cultura, por su comida, y por las mujeres. Uno de los mejores regalos. ¿No regresar con el tóxico? ¿Puedes ir a Corea? Claro que sí. ¿Te llevo? Te llevo en mi hombro. Hasta Corea. ¿Me vas a llevar regalando? Sí, y es que hay tradiciones muy cool en Corea del Sur, que por ejemplo, el karaoke, si me han escuchado, lo han visto. Está muy bueno. Está súper cool porque vas como a lugarcitos, así como con tu propia fiesta de karaoke. Son como cuartos. Como cuartitos, exacto. No, está bien parecido. Y otra de las cosas también que es súper común hacer es ir a los mercados, así donde venden como que un chorro de recuerditos, y mucha comida muy picante, que a nosotros nos encanta. A mí sí me gusta el picante. Vámonos ya. Así se dice cuando quieres ir al karaoke. No, 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 no. No deberíamos de ir. Hay uno. ¿Cuál cantarías? Twice the feels. I'm not cool. Dashita de Sugar. Savage ya está. ¡Ay! Es el Fabio, mira! PASIAR POR LA CIUDAD, HAY MUCHAS TIENDAS DONDE VENDEN COSAS DE K-POP, ALGO MUY ORIGINAL ES QUE UNO QUE VA A LA ESCUELA LE PUEDE REGALAR UNA MOCHILA, UNA LAPICERA, UN CILINDRO DE K-POP, ACA DE LOS BT-21, TAMBÉN, HAY MUCHAS COSAS, LOS QUÉ, LOS MUÑECOS, OYE, O COMO UN MUÑECO DE BTS, MI MAMÁ NUNCA ME LO QUISO COMPRAR, YO QUIERO UN MUÑECO DE BTS, OYE, O TU REGALO, LA ALMUHADA, LA ALMUHADA, LA ALMUHADA, EXACTOS, LA ALMUHADA ESTÁ MUY BUENA, LE LEJÓ REGALO QUE LE PUEDEN DAR, ESTE ESTUVO MUY BUENA, A UNA K-POP, UNA ALMUHADA, TAMAÑO REAL DE SU VAYA, VE SU IDO, VON LA FOTO DEL VAYA, PARA QUE TE LO VAYAS A BESAR EN LAS NOCHES, VAYA, 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 TAMBÉN UNA AGENDA, NO, OYE, ESTARÍA PADRÍSIMO, PERSONALIZADAS CON TU IDO LA ALMUHADA, LA ALMUHADA, LA ALMUHADA, LO VES SIEMPRE, VES TUS PENDIENTES ANOTADOS Y DICES, POR TI ME INSPIRO BEBÉ, POR TI LO VOY A HACER, SE LO DEDICAR, POR TI LO VOY A HACER, QUE LO DEDICAR, CON ESTA FORMA DE HABLAR, ANA, Y QUÉ MÁS HABIO, UN REGALO ESPECÍFICO PARA LAS ARMYS, ES DE ESTOS PELUCHES, VETE 21, UU, QUE ESTÁN HERMOSÍSIMOS, A Í ME ENCANTAN, Y TAMBIÉN LA LÍNEA DE MAQUILLAJE, QUE ES DE BTS, O SEA, CREO QUE ES UN MUY BONITO REGALOR DE LAS ARMYS. O SEA, ELLOS TIENEN SU PROPIA LÍNEA, ASÍ QUE ES MARCA LÍNEA. O SEA, SI Ustedes sean una amiga ARMY, MÉTANSE A LA PÁGINA DE WEBERS, BUENO, NO ES UNA APÁGINA, ES UNA APPLICACIÓN, Y AHÍ HAY MUCHA MERCANCÍA QUE PUEDEN COMPRAR. MUCHA PERAfernalia. BIEN NOSESTRA. NIU, QUE DEAЖANDO MI PÁN drift deelecar, NIU, QUE DEA HERMÁ LA PERAfernalia. nos vamos a ver un video musical y regresamos con más.